Sí, hemos hecho una gran partida, hemos jugado contra el Livorno, que ellos se jugaban como nosotros, una final. Era una partida difícil porque ellos en casa son muy fuertes, y nosotros hemos estado muy tranquilos en el proceso de pala, y cuando hemos tenido la ocasión, hemos hecho bien las cosas. Yo soy muy contento porque he jugado dos partidas, las cuales he jugado bien, los mis compañeros me han dado el apoyo, y yo estoy muy feliz porque me aleno la semana para demostrarle al Ministerio que soy pronto para jugar y ayudar al Siena ahora que está un poco mal. El Míster es un buen entrenador, me habla siempre de que tengo que entrenar y él ha tenido mucho contacto con los argentinos, y siempre es un buen entrenador, me dice que tengo que entrenar y que los argentinos son bravos en entrenamiento, en correr y todo eso. Y debo hacerlo en la semana para llegar la domenica pronto para lanzar todo en el campo. Sí, esto para nosotros nos ayuda mucho porque la squadra cuando debe jugar va un poco más tranquila, y no es demasiado tranquila, está un poco rilasado, lo que nos ayuda a estar en el campo tranquilo y hacer todo bien por eso. Hemos hecho tres partidas que lo hemos hecho bien y esto te ayuda mucho. Y guardar la clasificación es importante y te da un poco de moral. Domenica es una partida, para nosotros todas las partidas son difíciles. Nosotros debemos estar concentrados, trabajar en la semana para llegar bien a la partida. Y ahora no sé qué puedo decirte porque hay que esperar la domenica que partida se juega. No sé si, para mí es un poco difícil, pero para nosotros es igual que estamos en casa, y esto es lo más bueno para nosotros, que estamos en casa y podemos dejarlo todos mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!